La construcción ha sido el sector símbolo del actual estancamiento económico de nuestro país, algunos lo llaman crisis. ¿Por qué ha sido símbolo la construcción? Muchas empresas han quebrado, sufrió mucho con la inflación durante la pandemia y también el hecho de que las tasas hipotecarias y en general de financiamiento han hecho sumamente complicado que ese sector pueda repuntar. Lo bueno es que en 2025, aunque debido a bajas bases de comparación, es que será ese sector que lidere al menos el repunte en la inversión. De hecho, Pilar Gutiérrez nos muestra que todos los sectores, poco, leve, pero de todas maneras todos los sectores tendrán crecimiento durante el próximo año. Con esta cifra lo que uno puede decir es que el 2,6% de crecimiento que esperábamos para este año ya no se va a poder cumplir. Así reaccionó el ministro de Hacienda al conocer el mal dato económico de septiembre, reconociendo que el crecimiento de este año no será el que esperaba. Pero la duda ahora está no solo en cómo cerrará 2024, sino lo que se espera para 2025. Los principales gremios productivos del país ven un panorama algo mejor. La construcción, por ejemplo, espera un repunte en la inversión. Nosotros estamos proyectando un crecimiento hacia el próximo año de un 4,5% en la inversión en construcción, sobre todo explicado por bases de comparación muy bajas. Hemos tenido un sector que ha estado bastante alicadido durante los últimos dos años y especialmente un crecimiento asociado a la construcción en los ámbitos de la minería y la energía, digamos que tiene un repunte importante de una serie de proyectos mineros que se iniciaron hace algunos años atrás que están empezando a tener inversión en construcción. Específico en infraestructura, la Cámara espera un crecimiento de 5,7%. En vivienda también esperan una mejora, algo más débil, con un avance de 2,2%, luego de una contracción de 3,2% este 2024. La industria manufacturera nosotros vemos un año 2025 que es levemente mejor al año que está terminando. Este año el PIB de la industria manufacturera terminará creciendo alrededor de 1,2% y el próximo año va a crecer 1,6%, por lo tanto una mejora que es bastante marginal pero que da luces que todavía tenemos una economía que está bastante debilitada a fondo y con bastantes problemas para volver a tener tasas de crecimiento mucho más importantes. Otro sector que crecerá es el agrícola. La sociedad nacional proyecta una expansión de 1,4% luego de un 2024 que esperan cierre con un crecimiento nulo. Desde el sector minero ven una expansión que en 2025 debiera ser de 3%, similar a esta temporada. A pesar del incierto escenario de la economía china con la reciente elección de Donald Trump, desde Tsunami mantienen el optimismo. Se espera que pueda iniciar o no una guerra comercial con China, que pueda de alguna forma ralentizar la economía china y eso podría afectar de alguna manera lo que es el precio del cobre. De todas maneras, somos optimistas en ese sentido y esperamos que los temas relacionados con la transición energética y trasladarnos a lo que es un mundo con menor emisiones de carbono, de alguna forma sopecen ese efecto y logren mantener los precios del cobre alto. Entonces, esperamos que esté alrededor de 4,2 a 4,5 dólares la libra. Por otro lado, el turismo crecería 2,5% el próximo periodo. Desde el lado del comercio, aunque este año cerrarán con un aumento en las ventas de 3,5%, mayor a lo que proyectaban, esperan una ralentización el próximo año, aunque manteniendo cifras positivas. El próximo año sí estamos viendo un problema, sobre todo en el mercado laboral. También vemos que hay una potencial ralentización en la trayectoria de descenso de las tasas de interés, lo que nos preocupa de cara también a la capacidad de consumo de los hogares y eso podría significar un menor crecimiento el próximo año en relación a lo que estamos viendo este año. Estamos proyectando un crecimiento en torno al 2% de las ventas, lo que entre todo está bastante en línea con los márgenes de crecimiento tanto del consumo como del PIB chileno. La situación de la banca es más compleja, que no ha logrado recuperarse luego de la pandemia. Eso sí, aunque este año de nuevo cerrarán con caídas en las colocaciones crediticias, esperan que finalmente en 2025 la situación pueda repuntar levemente. Proyectan un aumento de aproximadamente 1,9%. Vamos a terminar el año con una caída en las colocaciones en torno al 2,4%, 2,6%. Esperamos que el próximo año tengamos buenas noticias y tengamos por fin un repunte en las colocaciones y por lo tanto podamos ver cifras positivas. Los créditos hipotecarios es la cartera que normalmente tiene más inercia, es una cartera que va a crecer, crece lento. Estamos esperando un crecimiento en torno al 1 o al 2% en esa cartera. Son las proyecciones de crecimiento de los principales gremios del país. Cifras que son positivas, con algunos repuntes, pero que dan cuenta de una economía que aún no logra despegar del todo. Y si hablamos de crecimiento, es muy importante hacer notar que el Banco Central, en el informe de cuentas nacionales que se publicó este lunes, corrigió al alza el IMASEC de septiembre. No lo puso tan elocuentemente en el informe, por eso no lo llevamos en la agenda económica de ayer, pero sí lo constatamos hoy. El IMASEC al final no fue 0%, tal como nos sorprendió a todos cuando se publicó hace un par de semanas, sino que se corrigió levemente al alza. En definitiva, el IMASEC de septiembre fue 0,3%. No es 0, pero es solamente un crecimiento de tres décimas, todavía muy por debajo de lo que se esperaba. Y, de todas formas, el gobierno va a actualizar sus proyecciones de crecimiento, algo que todavía no informa a la opinión pública. Bueno, y es importante este dato porque recordemos que cuando se conoció el 0%, en ese entonces del IMASEC de septiembre, fue cuando el ministro de Hacienda reconoció que tiene que actualizar sus proyecciones de crecimiento y que también tuvieron que hacer ajustes a la baja en el aumento del gasto fiscal para 2025, que es la base, obviamente, del presupuesto que ahora se está discutiendo en el Senado. Y en el Senado, precisamente, una de las partidas que está teniendo mayores problemas es salud. Todos los indicadores señalan que hay angustia en la población porque se están desfinanciando los hospitales. Es una discusión, digámoslo así, en caliente, porque hoy día hay una angustia legítima de ese 80% de la población que solo puede atenderse en el sistema público, solo le cabe esperar y no pagar porque no tiene cómo. Aquí se trata de que se refleje la voluntad de priorizar el sector salud con mejoras en las partidas que son la columna vertebral, que involucra listas de espera, atención primaria de salud, cáncer, salud mental, medicamentos de alto costo, licencias médicas y ausentismo laboral, entre otros. Por lo tanto, de no haber cambio, ya hemos dicho, no vamos a estar disponibles a respaldar un presupuesto que es el mismo de hace 50 días atrás. El siguiente es un verdadero salvavidas que recibió el ministro Mario Marcel en medio de todos los problemas que ha tenido por el presupuesto y también por los datos económicos. La segunda agencia internacional que califica la nota de Chile con perspectiva estable es Moody's, algo que ya había hecho Fitch Ratings anteriormente. Y es una perspectiva estable y se mantiene la nota de deuda, esto es, deuda pública, en A2. ¿Por qué lo hace esto, Moody's? Lo vemos a continuación en la gráfica que hemos preparado. Según la agencia, Chile tiene una fortaleza fiscal que refleja una carga de deuda relativamente baja, esto en comparación a otros países, pero que va en aumento, equilibrada por una estructura favorable y con bastantes reservas fiscales todavía. En la agencia esperan que el consenso político de larga data de Chile sobre la responsabilidad fiscal se mantenga, preservando así la fortaleza del país a través de futuros ciclos políticos y económicos. Bueno, una vez conocida esta noticia, el Ministerio de Hacienda, a través de Mario Marcel, también opinó por escrito. Se observa que el manejo económico y fiscal para restablecer los equilibrios ha dado resultado y se ha logrado estabilizar y normalizar la economía, lo que se está produciendo en un crecimiento por encima de la tendencia en 2024 y en 2025. Esto es su opinión de Mario Marcel. Este gobierno ha trabajado intensamente para cumplir con las metas de balance estructural y estabilizar la deuda sin dejar de lado las necesidades de la ciudadanía. Ese fue el comentario entonces del Ministro de Hacienda luego de conocer la decisión de Moody's sobre la deuda de Chile. Bueno, cambiamos de tema por algo que les adelantamos el lunes. Este concepto es nuevo. Cherry Express. No se trata de un servicio de última línea que les va a llevar cereza a su casa, sino que se podría decir de última línea, pero de Chile a China, porque es un buque que salpó ayer desde San Antonio y que solamente lleva cerezas al gigante asiático. Todo un símbolo de la dependencia que tiene nuestro país y específicamente la cereza de lo que compren los chinos. Natalia Muñoz estuvo en el principal puerto de nuestro país y nos muestra cómo es este Cherry Express. En ese sonido, marcando la despedida, Zarpol, primer Cherry Express, buque que dio inicio a la temporada de exportación de cerezas con el primer envío a China. Un barco que tiene una condición particular. Solo 21 días demora el Cherry Express es de recorrer desde aquí el puerto de San Antonio hasta China. Ya está cargada esta exportación y lista para comenzar su viaje en esta temporada que se viene con cifras récord en exportación de cerezas. Nosotros partimos en un principio con 30, 35 días y eran barcos que iban parando en diferentes lugares. Hoy día tenemos dedicados alrededor de 50 barcos en la temporada que, como ustedes saben, no son más de dos meses, en lo cual tenemos nuestra cereza. Y tenemos, como digo, estos 50 barcos que van directo desde Valparaíso o San Antonio a Hong Kong o a China directamente. Los Cherry Express son exclusivos de cerezas con destino a China. Desde el Terminal Internacional de San Antonio se prepararon para que zarpen 17 esta temporada. Nos despedimos del primero, pero aún queda la duda si es que los navíos darán abasto con la gran cantidad de cerezas que se habían proyectado y que espera el continente asiático. Vemos una temporada bastante positiva. Hoy día vamos a salir con la tercera estimación, que son alrededor de 124 millones de cajas. Más de un 50% de crecimiento respecto a la temporada anterior. A principios de octubre se había proyectado un aumento de casi 60% de las exportaciones. Hoy la cifra bajó un poco, pero aún así es récord y un hito para la fruticultura nacional. Es un sector que representa aproximadamente el 45% de todas las exportaciones de fruta de Chile. Por lo tanto, se trata de un elemento clave para el desarrollo de nuestro país. Hoy día las pymes están exportando, hay 17% más de empresas pymes que están exportando y en montos, estas empresas que están exportando están exportando alrededor del 20% más. Y eso nos pone muy contentos porque quiere decir que estamos llegando y ampliando la capacidad de nuestras empresas en el mercado chino. La cereza es la estrella de la fruta chilena que se exporta al mundo. Su principal destino es China, que recibe en torno al 90% de las exportaciones de este carozo, cifra que parece no tener un techo. El mercado chino es muy grande y la relación diplomática entre China y Chile es muy estrecha y muy importante para promocionar y aumentar la exportación de cerezas entre los países. China sigue siendo el mayor mercado de las cerezas chilenas y el cielo es el límite. Está previsto que lleguen para Año Nuevo Chino, fecha donde se regalan y consumen las cerezas chilenas y además les otorgan una significación especial relacionada al color rojo en su cultura que representa prosperidad. Para que lleguen en perfecto estado están los Cherry Express, donde el puerto de San Antonio desarrolló un plan de inversiones claves para la conservación de la cereza hasta su embarque. Chile es un exportador por naturaleza, venimos trabajando ya hace tres años en un proyecto para mejorar las instalaciones nuestras que son las que hoy día estamos inaugurando. El terminal ha hecho inversiones por más de 60 millones de dólares y en particular, solo en lo que tiene referencia con las Torres Rífer, son 13 millones de dólares que hemos invertido para poder abastecer. Inversiones en materia portuaria, donde existen desafíos importantes, como acelerar la ampliación del puerto de San Antonio, que es presionado por el megapuerto de Chancay en Perú, inaugurado hace unos días y que reducirá significativamente los costos y tiempos del comercio entre Asia y América Latina a través del país vecino. Chancay está por verse en el mediano plazo qué reacción tienen las líneas navieras, al final ellas son las que definen los itinerarios que van a hacer y cómo van a mover la carga. Insisto, nosotros más que pensar si es un desafío, una competencia, una oportunidad o lo que fuera, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras condiciones internas que son bastante malas en términos de la eficiencia de la carne logística completa. Los chilenos también podremos comenzar a disfrutar de la cereza. En el mercado mayorista a lo vallador contamos con una buena stock de cerezas, estamos preparando nuestros patios precisamente para la nueva temporada de frutas que vienen ahora en el periodo estival y las cerezas en este minuto son las que, por decirlo entre comillas, las están llevando. Tenemos una producción importante y hay una venta relativa de precios que no se pueden asegurar concretamente, pero un promedio de mil pesos por kilo. Altas expectativas para la principal fruta de exportación de nuestro país que marca la temporada con el arribo del Cherry Express al gigante asiático. Por estos días se cumple un año de funcionamiento de la primera bolsa de valores integrada entre Chile, Perú y Colombia. Se trata del NUAM, que tiene varias particularidades y también potencialidades para financiamiento e inversión. Vamos a conversar al respecto con el gerente general, CEO de NUAM, Juan Pablo Córdoba, a quien vemos en pantalla. Juan Pablo, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Esta no es la primera vez que se trata de lograr una bolsa integrada entre ambos países. Incluso hubo otro proyecto que también integraba México. Pero ahora estamos con el NUAM y es muy importante que las personas conozcan de qué se trata y cómo podría explicar de manera simple cómo entendemos al NUAM. Bueno, hoy hay que entender que NUAM es una empresa nueva que hoy controla las bolsas de comercio de Santiago, de Lima y de Colombia, es decir, donde se negocian todas las acciones de estos tres países. Nuestro propósito es crear oportunidades de prosperidad para los habitantes de nuestros países, de Chile, de Perú y de Colombia. Y lo que estamos trabajando es la creación de un mercado único. Lo que queremos es que haya un mercado único en estos tres países, que sea más visible y con mayor oportunidad para tanto inversionistas como para las empresas que necesitan financiación. Sí, cuando uno habla de una bolsa de valores de tres países, uno piensa inmediatamente que, por ejemplo, desde acá yo puedo comprar acciones de una empresa que transe en la bolsa de Lima o en la bolsa de Colombia. Eso tengo entendido que todavía no es posible. Así es. O sea, hoy en día estamos operando los tres mercados. O sea, NUAM ya existe, como tú dijiste, estamos celebrando nuestro primer aniversario y operamos las bolsas de los tres países y la infraestructura asociada a esos mercados, pero hoy todavía los operamos de manera separada, de manera independiente. Estamos trabajando justo en la construcción de una infraestructura tecnológica de última generación que nos permita crear exactamente lo que tú estás diciendo, un mercado único donde yo, como inversionista, en cualquiera de los tres países puedo comprar cualquiera de los valores disponibles en esos tres países. Y esto debe hacerse, como tú entiendes, de la mano de los reguladores de los tres países porque al final del día estos son mercados que son regulados, pero vamos avanzando en ese propósito y esperamos que a partir del año de mediados del 2025 empecemos ya a hacer el despliegue tecnológico que nos va a permitir crear este mercado único. Con ese mismo cronograma, ¿cuándo ya se podría hacer, por ejemplo, una empresa que quiera salir a la bolsa, poder salir en los tres mercados y en los tres países? Con ese mismo cronograma de trabajo que usted menciona. Bueno, aspiramos que a finales de 2025, a inicios de 2026, sin duda, esto ya sea así. De todas maneras, hay que tener en cuenta que este es un proceso complejo, cambiando no solamente los sistemas tecnológicos, sino también toda la interconexión con nuestros clientes que son todos los participantes de los sectores financieros en los tres países y de nuevo, haciendo ajustes regulatorios y normativos en los tres países que son menores, tienen que ver mucho con la operativa del mercado, pero no obstante, hay que lograr eso. Sincronizando todo esto, yo te diría que a finales del 2025 deberíamos estar en muy buenas condiciones para que una empresa que se vaya a financiar pueda distribuirse entre los inversionistas de los tres países, pero más importante, no solo de los tres países, sino cualquier inversionista de fuera de la región que quiera acceder a este mercado, también lo puede hacer a través de un acceso único a este mercado. Eso es muy importante porque llamar la atención de inversionistas internacionales es mucho más fácil cuando son tres países unidos que cada uno de estos por separado, o eso es uno de los objetivos del NUAM. Así es, yo te diría que prácticamente es el objetivo más importante, es presentarnos con una sola cara al mundo, que los inversionistas de fuera de la región puedan encontrar que en América Latina, en Sudamérica, hay tres países que han hecho un esfuerzo por presentarse a ellos y ofrecer oportunidades de inversión de una manera unificada, con los mismos procesos, con las mismas reglas y que no tienen que pensar en diferentes maneras de acceder al mercado y más importante, que simplemente lo pueden hacer con una sola instrucción. Yo creo que eso es bien importante para el desarrollo de nuestros mercados y para las empresas que necesitan financiación porque a través de este proceso van a acceder a una gama de inversionistas mucho más amplia de lo que tenemos hoy en día. Además de emitir acciones, ¿qué otras oportunidades ofrece el NUAM para poder obtener opciones de financiamiento? Bueno, lo que queremos es que inclusive los inversionistas, las personas naturales, cualquier persona de a pie, pueda invertir en un portafolio diversificado no solo de los instrumentos financieros de estos tres países, sino todos los instrumentos que podamos listar en ellos. Y ahí tenemos acciones de Chile, Perú y Colombia, sin lugar a dudas, pero también tenemos acciones internacionales, ETFs, fondos de inversión y, muy importante, para las empresas de nuestros países, la financiación de deuda, digamos, a través de emisiones de bonos en moneda local a largo plazo también es muy importante. Entonces, tendremos bonos corporativos, de empresas de los tres países y también la financiación de los gobiernos o los bonos gubernamentales en los tres países. Es decir, no se trata solamente de acciones, que eso es lo que uno comúnmente conoce a las bolsas, sino que sea un mercado financiero completo y no solamente para personas expertas, representantes de corredoras o de inversionistas institucionales, sino que personas de a pie pueden ingresar al NUAM y así como hoy día pueden invertir en un fondo mutuo en cualquier AGF u otro tipo de instituciones también lo puedan hacer en el NUAM. Así es, ese es el sueño, exactamente. Naturalmente que iniciaremos por el mercado de acciones para estructurar bien este mercado único para los tres países y todos los participantes, pero teniendo ese mercado único vamos a poder incorporar nuevos productos y de verdad ofrecerle a la persona de a pie la oportunidad de básicamente acceder a un portafolio diversificado de inversiones locales y globales a través de su intermediario su participante pero todo en la infraestructura de NUAM y lo mismo para las empresas hoy en día la financiación a través de mercados de capitales es percibida solamente para las empresas más grandes y lo que queremos es que las pymes los emprendimientos los emprendedores las empresas que están innovando también encuentren fuentes de financiación en nuestros mercados locales entonces ese es el propósito que tenemos y estamos trabajando en esa dirección. ¿Cómo ha sido el interés potencial por parte de las empresas en Perú y Colombia? Porque acá en Chile el mercado de aperturas bursátiles y también de emisiones de bonos ha estado muy lento en los últimos años por distintas razones pero quiero preguntarle por el interés de potenciales actores en esos dos países Mira, yo te diría que lo que tú describes del caso de Chile es muy similar a lo que está sucediendo en el resto de países de la región y te diría que en muchísimos mercados emergentes en todo el mundo pero precisamente de lo que se trata es de construir mejores oportunidades en ese mercado para que más empresas se puedan financiar hoy en día en América Latina hay un hay una gran hay un gran desarrollo del emprendimiento muchas empresas nuevas muchas empresas jóvenes muchos jóvenes haciendo emprendimiento que necesitan capital que necesitan financiación y hoy en día no lo están encontrando en suficientes cuantías en nuestros mercados locales lo que NUAM aspira a crear es precisamente un lugar un mercado mucho más grande un lugar común donde las personas puedan concurrir allí a ofrecer sus proyectos de innovación de emprendimiento y que muchos inversionistas nacionales y extranjeros o locales y extranjeros puedan acceder a financiación a financiar este tipo de iniciativas así que yo creo que hay mucho apetito de empresas sobre todo nuevas que están creciendo que necesitan acelerar su proceso de escalamiento necesitando capital y que ojalá podamos construir esa financiación en nuestros mercados locales acá en el programa hemos mostrado casos de empresas de startups que se han abierto a bolsa y que son prácticamente las únicas en el último tiempo a través del programa de la bolsa Santiago y Corfo que es ScaleX yo me imagino que ese tipo de apoyos se pueden replicar en los otros países para que startups de Perú y Colombia también puedan encontrar la apertura a la bolsa al público en general una forma de financiamiento así es Nicolás el programa ScaleX o la bolsa Ventures si se quiere la bolsa de innovación de emprendimiento que se lanzó en Chile hace tres años la verdad ha sido yo diría que un éxito y un ejemplo en la región hoy tenemos ya cinco empresas que han abierto su capital en este mercado y son aperturas de un millón de dólares de cinco millones de dólares de tal manera que tú puedes entender que no es para las empresas de miles de millones de dólares sino para una empresa cualquiera una empresa que tenga ambición de crecimiento que necesite capital y tenga un modelo de negocio probado puede acceder a este mercado y el objetivo como tú bien dices es replicar este modelo en Perú y en Colombia para que creemos este hub regional de financiación del emprendimiento y que las ventajas de financiar en etapa temprana las empresas se quede en nuestros países y se genere la riqueza que se genera a través del crecimiento y escalamiento de las empresas yo creo que es un sueño de todos los que trabajamos en el mercado financiero y en Scalex hay sin duda una semilla muy estimulante para ese objetivo muy bien seguiremos atentos entonces a los hitos de NUAM durante el próximo año Juan Pablo Córdoba CEO de El Mercado Integrado muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile muchísimas gracias Decolas de esta forma terminamos la agenda de este martes sigan acá con nosotros de este martes de este martes CC por Antarctica Films Argentina